... Una caminata extraordinaria, muchísima gente, jóvenes, acompañándonos de la juventud, gente trabajadora, gente de los vecinos que se han ido juntando, bueno, y terminando acá en el centro vecinal de Seferino, con las autoridades del centro vecinal y con todos los militantes que nos acompañan en la caminata, con el propio Ministro de Seguridad, también vestido como militante y trabajando como militante, como debemos hacerlo todos en este gobierno, así que la verdad que muy contento. Ya hace rato este proyecto necesita de eso, necesita de militancia, necesita entender que estamos frente a una elección importantísima en la que podemos consolidar grandísimos logros que se han conseguido desde el proyecto que encabeza Juan Manuel Urtubey, estamos convencidos de que los hombres que pueden llevar adelante esa continuidad están acá, Rodolfo, Evita, Cristina Fiore, los estamos apoyando, desde la zona 7 que es la que nos ha tocado trabajar, vamos a ser el mayor de los esfuerzos para que así sea. Así hay que vivirlo, así hay que militarlo, así hay que construir esta próxima victoria del 11 de agosto. Muchas gracias compañeros.